Remedios de Gabriela Ferri Chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita Que la da así, sentada en los brillos del mar Y las manos llenas de perla y el sol en tu frente Y en la sonrisa, la entorquidea, alma y paloma Y la alegría, canta por suelo, canta en feaza Tu historia una vez, no la asombró, yo soy hermana Con su guitarra tú estabas dormida, bajo la luna tú estabas perdida Dejenme al radio, espera que un día no pueda decir Te quiero, te quiero, te quiero, chiquita, preciosa, niñita Piccola, 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 niña Y el sol en tu frente y en la sonrisa, la entorquidea, alma y paloma Y la alegría, canta por suelo, canta en feaza, piccola, 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 piccola La, 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 la... La, 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 la... La, la, la...